Señores, les contaré un caso que sucedió Mataron a un gallo giro, ahí en Ciudad Obregón Atribillaron a tiros, a rodos, pues chiquitos El 18 de mayo, 98 recuerdo A las 3 de la mañana, los hechos fueron violentos No dejé de haber sabido, tal vez fue en un mal momento Fue un hombre muy respetado Y querido por su gente Joven de 32 años, llegaste a ser comandante Lo casaron muy temprano, desde que llego al paler Cuando ya se retiraba, con su esposa y con su gente Ahí los interceptaron, disparándoles a muerte Sin que sus fieles guardianes pudieran hacerle frente Todo con su linda esposa, que manejó hasta estrellarse En un poste malherido, y así sin poder salvarse La muerte lo sorprendió, de manera muy cobarde Con estos besos compuestos Por un gran amigo rey Ya que me llora su muerte, esperando que la ley Que haga justicia muy pronto, ahora que está con el rey Que haga justicia muy pronto, ahora que está con el rey